Cuando le obedezcamos a Dios entonces la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera que cuando comenzamos en este caminar porque este caminar no es para quedarse en la cueva sino es para salir de ella hablando de la cueva de la casa salir de ella y proclamar que Él es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores el que ha de venir